Diverso, Jesús de la creación, se viene a ser presente en medio de tu nombre. Y en tu sacramento, Jesús en Aristío, se viene a ser presente en medio de tu nombre. El corazón alzamos, los hermanos de alegría venimos a llorar. Cristo, Cristo, Cristo. Gracias por estar aquí. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. Hagamos un acto de fe. Aquí estamos, Señor Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, en actitud de oración, en actitud de adoración al Santísimo Sacramento del altar. En esta tarde, queremos poner en tus benditas manos a todas aquellas personas que van cargando con dolor, con un gran esfuerzo, esa cruz tan pesada a veces de la enfermedad, esa cruz tan hiriente a veces como es la cruz de la edad, de la vejez. En tus manos ponemos a dos de nuestros sacerdotes que se encuentran enfermos, al Padre Gama, al Padre Esteban. Queremos que alijeres la cruz que llevan a sus espaldas. En este mes de agosto, la iglesia acostumbra pedir por los sacerdotes ancianos y enfermos, dos flagelos que lastiman al sacerdocio. Queremos ponernos en tus manos, agradecerte el don de la cruz, el don maravilloso de la cruz, que es el don de nuestra salvación, la cruz que lastima, la cruz que a veces hace daño, pero la cruz que significa también tu triunfo glorioso sobre la muerte, la cruz que significa tu victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Destruiste con la cruz todo el poder que tenía la muerte de hacernos daño y nos obtuviste la victoria, la salvación. En tus manos ponemos a nuestros amigos, hermanos, familiares, que de alguna u otra manera también participan de esa cruz gloriosa, aceptando con valentía, con fortaleza su enfermedad, aceptando el camino doloroso del viacrucis, el viacrucis que es continuo, diario, cotidiano y a veces se vuelve rutinario. Nos ponemos nosotros mismos en tus manos, Señor, porque cada vez que hacemos la señal de la cruz, nos metemos en ese misterio de salvación que lograste a través de tu muerte y como dice Pablo, una muerte en cruz. Estamos en tus manos, en ti somos, en ti nos movemos, por ti vivimos y por ti resucitaremos. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento en los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. que para todas 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 , Sólo tú eres digno, tú eres hermoso, y maravilloso. Derrama tu espíritu, que tu luz ya brille en mí, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama tu espíritu, que tu luz ya brille en mí, que tu gloria llene. Ahora mismo este lugar. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. Hagamos un acto de esperanza. Creo en Dios, Hijo. Aquí estamos reunidos, Señor Jesús, porque creemos firmemente que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Hoy celebramos a uno de tus apóstoles, Señor Jesús, a Bartolomé, también conocido en el Evangelio de San Juan como Natanael. Lo llamaste a tu servicio y seguramente dio testimonio de tu nombre, también cargando tu cruz, también participando del martirio según la tradición. Esa cruz. Esa cruz que nos hermana a todos, esa cruz que llevamos cargando siempre a nuestra espalda, esa cruz que nos conduce a la Jerusalén celeste, esa cruz que nos lleva a la salvación, a la resurrección. No hay resurrección si no hay cruz, no hay salvación si no hay cruz. La cruz es la que nos defiende del maligno, del enemigo. La cruz es la que purifica nuestros pensamientos. La cruz es la que hace que te invitemos a ti a estar con nosotros. La cruz es la que purifica nuestro cuerpo, la que nos da una mirada nueva, la que nos hace participar de tus pensamientos. La cruz y sólo ella es la que le da la salvación al mundo. Así como en un árbol venció y fue vencido Adán, por otro árbol fue vencido el mal, en el árbol de la cruz. Concédenos, Señor Jesús, caminar siempre fieles, siguiendo tus huellas, siguiendo tus pasos. Que como a Natanael digas, no hay otro hombre sin doblez en todo Jerusalén como Natanael. Que digas así también de nosotros, que te sientas orgulloso de nosotros, que te sientas complacido con los frutos que hemos dado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El Señor Adoremos y demos gracias en cada instante y momento En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado Hagamos un acto de caridad Creo en Dios Espíritu Santo Espíritu Santo, fuente de luz Ilumínanos Ven Espíritu Santo Ayúdanos a cargar la cruz de cada día Ven Espíritu Santo, acompaña nuestros pasos Ilumina nuestros pasos Ilumina nuestras vidas Ven Espíritu Santo, dedo bendito de Dios Ven Espíritu Santo, columna de fuego Nube que cubre del sol ardiente a su pueblo Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones Bendice nuestros hogares, sana a nuestros enfermos Visita nuestros hospitales, visita a nuestros ancianos Espíritu Santo Espíritu Santo Rejuvenécelos Ven Espíritu Santo, protege a los que has elegido para el servicio de tu iglesia Ven Espíritu Santo y devuélvele la salud a tus sacerdotes que se encuentran enfermos Ven Espíritu Santo, acompañe a tu iglesia en su eterno caminar, en su peregrinaje Para que siempre y en todo lugar de testimonio de tu nombre Ven Espíritu Santo y enciende en cada uno de nosotros el fuego interminable de tu amor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado Adoremos y demos gracias en cada instante y momento Renuévame Señor con tu Espíritu Renuévame Señor con tu Espíritu Renuévame Señor con tu Espíritu Renuévame, renuévame Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor ¡Arabado sea por siempre el santísimo Sacramento del altar! ¡Arabado sea por siempre el santísimo Sacramento del altar! ¡Arabado sea por siempre el santísimo Sacramento del altar! ¡Arabado sea por siempre el santísimo Sacramento del altar! En la «santa cante la Victoria Amparándola siempre con tus dones En todos sus necesidades y aflicciones y aflicciones ¡A 명! Nos podemos sentar Hora Santa en honor a la Santa Cruz Todos juntos Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Guarda silencio En tu interior Un instante Ponte serenamente En la presencia De las tres divinas personas A quienes has invocado Al hacer la señal De la Cruz Siente como esa Cruz Que haces Sobre la frente Te libera de tus malos pensamientos Te hace pensar en Dios Siente como ahora Incluyes a Dios En tus planes Lo invitas a tus proyectos Siente su presencia sanadora Liberadora Desde que marcaste tu frente Con la Cruz Ahora reflexiona un poco Sobre la Cruz Que trazaste sobre tus labios Pídele a Dios Pídele a Dios Que de tu boca Solo salgan palabras Edificantes Palabras constructoras De alegría Y felicidad Que nunca salgan Palabras hirientes Que lastimen La estima De los demás Que por medio De la Cruz Que has grabado En tus labios Broten de tu boca Palabras nuevas De perdón De amor De misericordia De ternura Y de paz Y la Cruz Que has dibujado En tu pecho Sea signo De que tu cuerpo Todo él Está consagrado Como templo Del Espíritu Santo Para dar gloria Y alabanza A nuestro Dios Que vive Y reina Por los siglos De los siglos Amén 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 Todos Señor Jesús Estamos aquí porque me has llamado, porque me has impulsado a venir a acompañar. Porque quieres que participe de tu misterio de amor. Abre mi corazón a tu ternura y misericordia. Tú has dicho que nadie viene a ti si tu Padre no lo atrae. Permíteme permanecer en ti por la fe y el amor. Por el silencio de este momento y la adoración que brota de mi corazón. Resuenan en mi interior las palabras que escuchó Moisés cuando se acercaba a la zarza que ardía sin consumirse. Quítate las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Sí Señor mío, purifícanos, dignifícanos y santifícanos para estar en tu presencia. Y que mi adoración sea sencilla, humilde y sincera. Sencilla como la súplica de un niño, humilde como la petición del pobre, sincera como la oración del publicano. Todo esto queremos hacerlo mirando tu cruz santa, la cruz bendita donde pendiste para nuestra salvación. Te pedimos Señor, que seas bálsamo, que sane las heridas, que nosotros mismos nos hemos provocado. Por las ofensas hechas y recibidas, por los resentimientos que amargan el corazón y lo hacen poco a poco duro. Duro, cada vez más duro, hasta parecerse a una piedra. Te queremos presentar hoy nuestras cruces. Las que la vida diaria nos pone, para que nos ayudes a cargarlas, para que nos ayudes a perdonar a los que nos han ofendido y a perdonarnos a nosotros mismos. Te pedimos nos ayudes a reconocer nuestras faltas y a ser mejores cristianos. Amén. Nada y del polvo nací, pero tú me amas y morís. Amén. Amén. Ponte a ti. Solo puedo jamás. Amén. Tuyo soy. Amén. Tuyo soy. Toma mis manos Te pido Toma mis labios Te amo Toma mi vida Oh Padre tuyo Tu jasa Tu jasa Tu jasa Tu jasa Tu jasa Aquí nos tienes Señor Tú nos conoces bien Muy bien Tú conoces el fondo de nuestra alma Tú sabes nuestros caminos Nuestros ires y venires Tú conoces nuestros pensamientos Los comprendes Todavía no llega la palabra a nuestra boca Y ya la conoces toda Por todas partes nos rodeas Y tus manos nos protegen Es un conocimiento misterioso Que no podemos comprender Tus pensamientos tienen una altura Que no podemos alcanzar Ni nosotros mismos nos conocemos Lo suficiente Como nos conoces Tú Nos sentamos de nuevo A la manera como el alfarero Rondea el barro Penétranos con tu luz E ilumina nuestra existencia Porque lámpara es tu palabra Para nuestros pasos Y luz en mi sendero Jesús Jesús sacramentado Enséñanos a confiar Plenamente en ti Para dejar que tus ojos Penetren en nuestro ser Queremos salvar a Jesús Pero sobre todo A la manera como el alfarero Para salvar a Jesús Para salvar a Jesús Queremos quejarnos a Sentirnos en vueltas En la verdad Si hay un hombre Amado Papá Mi padre Muchas veces El peso de nuestras debilidades Problemas Preocupaciones Y trabajo Me llevan a olvidarme de ti De que siempre estás esperándome Para saciar mi sed Si alguno tiene sed Que venga a mí y beba Como dice la escritura De lo más profundo De todo aquel Que crea en mí Brotarán ríos De agua viva Y nosotros Tenemos sed de ti Porque te necesitamos Necesitamos que nos sostengas En nuestras debilidades Nos ilumines En nuestros problemas Nos animes A cargar Con la cruz De cada día Y a interesarnos Por las preocupaciones De la vida Danos la fuerza Y el valor De reconocer Nuestras miserias En nuestras debilidades En nuestras debilidades Amén. 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 Aleluya. 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 Maestro, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Burufa mis labios y mi corazón, para anunciar con valentía y amor la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Felipe se encontró con Natanael y le dijo, Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó, ¿Acaso puedes salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó, Ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo, Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó, ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió, Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael, Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver. Después añadió, Yo les aseguro que verán al cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria al cielo. Nos sentamos un momentito. Veníamos escuchando el libro de los jueces, toda la semana los que son de misa diaria o los que gustan leer las lecturas en su misal. Veníamos escuchando el libro de los jueces y hoy deberíamos de terminar de leer el libro de los jueces, pero se atravesó la fiesta de San Bartolomé y nos quedamos así sin concluir ese libro, porque mañana vamos a empezar a leer otro libro, un libro muy interesante, muy bonito, también el libro de Ruth. Hoy, con esta interrupción del apóstol San Bartolomé, pues nos presenta la liturgia de la palabra a reflexionar este libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis no es el último libro que se pone por escrito del Nuevo Testamento. El último libro que se escribe del Nuevo Testamento es una de las cartas de Pedro, del apóstol Pedro. Pero este libro es muy interesante porque nos narra la actividad de los cristianos de la primera generación perseguidos por el emperador. El libro del Apocalipsis trata, intenta ser un bálsamo, un libro de esperanza, un libro que encienda una luz en el horizonte, que les pinta a los cristianos muy negro, de color gris, y cada vez poniéndose peor, porque moría un emperador y los cristianos tenían la firme esperanza de que el siguiente emperador fuera un poquito más tolerante, más noble, más misericordioso, y ocurría todo lo contrario. El nuevo emperador era peor que el anterior. Y así se iban sumando. Hoy nos presenta a esta Jerusalén celeste, a esta nueva Jerusalén, a esta ciudad santa. No está llena de sangre, no está maltratada, no está herida, tampoco llora sufriente. No, es una Jerusalén que aparece resplandeciente, límpida, digna de la presencia de Dios. Dice el escritor sagrado que parecía una piedra preciosa. Pero las piedras preciosas, hermanos, se hacen solamente cuando las talla el joyero. Un diamante es una piedra en bruto, pero tallada con delicadeza. Para hacer un diamante se necesita mucho esfuerzo, mucha dedicación, y también se necesita el dolor y el sufrimiento de la piedra. Que la piedra se deje moldear, que la piedra se deje tallar, que la piedra se deje elaborar. Nosotros somos piedras finas, somos piedras, somos joyas preciosas. Y si nos dejamos tallar por Dios, si nos dejamos moldear por Dios, si nos dejamos embellecer por Dios, todavía los seremos mejores. Piedra valiosa, piedra fina, no es una piedra maltratada, una piedra herida. No, la Jerusalén aparece en todo su esplendor. Hay un salmo cuya antífona dice, aparece la reina enjollada con oro de ofir. O sea, la reina cuando va a ver al rey, se pone todos sus atributos, sus aretes, sus collares, sus anillos, sus pulseras, y sobre todo su corona de reina, para parecer preciosa, engalanada, ante el rey. Oye, así ve Juan a esta Jerusalén celeste, la ve como una joya, y se presenta ante el rey. ¿En dónde está cimentada esta ciudad? En los doce apóstoles. En los apóstoles que le dan vida, que le dan solidez, que le dan firmeza a esta nueva Jerusalén. Se supone que la nueva Jerusalén somos nosotros, la iglesia, el templo vivo de Dios, el cuerpo místico, que le da figura y forma a la cabeza, que es, que es Cristo. Nosotros debemos de estar enjollados, engalanados. Nuestro cimiento son los apóstoles. No sé si les conté una vez que llegaron unos jovencitos ahí a la López Portillo, cuando era párroco de la medalla. Unos jovencitos muy verdes, muy verdes, como de unos 15 años, y se les ocurrió tocar ahí en la casa parroquial. Y eso no fue lo malo. Lo malo es que les abrió el padre Gandarita. Eso fue lo peor de todo. Les abrió el padre Gandarita y les pregunta, ¿Ustedes qué andan haciendo? Y dijeron, venimos a predicarle. Les dijo Gandarita, ¿y de qué iglesia son ustedes? Le dijeron, somos de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Y se soltó riendo Gandarita y les dijo, ¿sí saben qué quiere decir apostólica? Y se quedaron viendo los dos muchachillos, dijeron, no, no sabemos. Váyanse, váyanse, investiguen eso. Y luego vienen, vienen a decirme que es apostólica. Nosotros en el credo decimos eso, ¿eh? Decimos, creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica. Significa que nosotros venimos de los apóstoles. Significa que no nacimos ayer. Significa que no nos fundaron hace un siglo. Significa que no somos del siglo XVI de la Reforma Protestante. Significa que nuestra raíz es antiguísima. Nuestra raíz es apostólica. Viene de los apóstoles. Se cimenta en los apóstoles. Ahí es donde encuentra toda su solidez nuestra construcción. La construcción de nuestras iglesias. Nuestras iglesias antiguas se ven sólidas. Nosotros tenemos iglesias desde el siglo IV. Santa María la Mayor. San Pablo Extramuros. San Juan de Letrán. Y son iglesias que usted las ve. Y son iglesias sólidas. Nuestro mismo templo del rayo. Son templos sólidos. Se le ve su firmeza. Se le ve su esplendor. Su cuerpo eclesial. No es una casa de infonavit. Allí no se ve solidez. Nuestras iglesias sí. Nuestros templos sí. Nuestra catedral. Nuestra catedral hasta parece que hace alusión al pastor de Hermas. Dice el pastor de Hermas que cada uno de nosotros es una piedra viva. Que va construyendo el muro sólido de la iglesia. O sea, cada uno de nosotros es parte de la construcción eclesial. Es una piedra. Es un bloque. Y deberíamos estar contentos por el lugar que ocupamos en el muro de la iglesia. Imagínese que un bloc cobrara vida y dijera. No, yo no quiero ir abajo de ese bloc. Porque me cae gordo el bloc que está ahí arriba. Yo quiero ir arriba de ese bloc. No, es que usted va aquí. Este es su lugar. Aquí lo eligió el albañil para que estuviera aquí. Es una elección. Deberíamos estar felices de estar donde estamos. Natanael, también conocido como Bartolomé. No se sabe nada de él después del día de Pentecostés. Cuando estuvieron todos juntos en aquella reunión. En donde se derramó abundantemente el Espíritu Santo. Y se les pegaron en la frente como lenguas como de fuego. Y los hicieron hablar idiomas desconocidos para ellos. Eso es lo último que se sabe de este Natanael. O conocido como Bartolomé. No sabemos más. La tradición nos lo hace ver mártir. Pero así, datos históricos. No se conoce mucho de él. Se le conoce lo que Jesús habla de él, de Natanael. Que no es poco. Cuando dice, aquí viene un israelita sin doblez. O sea, aquí viene un nombre hecho y derecho. Y ya para que Jesús dijera eso. Era maravilloso escucharlo de su voz. Solamente de otra persona dijo algo precioso Jesús. Y fue de la persona de Juan el Bautista cuando dijo. De los nacidos de mujer. Nadie es mayor que Juan el Bautista. Lo mismo dijo que Natanael. Aquí hay un israelita en el cual no existe la doblez. Su nombre de palabra. Su nombre honesto. ¿De dónde me conoces? Te di cuando estabas debajo de la higuera. Hay tres versiones de los grandes teólogos, biblistas sobre todo, exegetas, hermeneutas, que estudian la Sagrada Escritura y dicen que los árboles tenían un gran valor emocional y sentimental para los israelitas. Por ejemplo, la higuera era un árbol religioso. Las higueras tenían ese poder de acompañar a los israelitas en sus rezos, en sus oraciones y en sus juramentos. Por eso cuando Jesús le dice a Natanael que él lo vio, le está diciendo yo te vi cuando estabas orando. Yo te vi cuando estabas rezando una de las horas canónicas. O yo te vi cuando le estabas haciendo una promesa al Señor. Un juramento. Y él pensaba que no lo había visto nadie y lo reconoce como su Mesías y como su Señor. Hermanos, Dios lo sabe todo. Si no lo sabe Dios, pues ¿quién lo sabe? Pues. Dios lo ve todo. Un día estábamos en un congreso allí en el seminario de Guadalajara. Todos los seminaristas de cuarto grado de teología, los que ya nos íbamos a salir del seminario, los que íbamos a terminar el seminario. Y entonces fui a los baños y al entrar a los baños hay un letrero que dice Dios todo lo ve. Y me salí del baño, dije no, pues entiendo. Pero ¿para qué pusieron ese letrero ahí? No sé. No tiene sentido que le recuerden a uno en ese momento que Dios todo lo ve. Y me regresé. Pero de todos modos Dios lo sigue viendo todo. Allí en el seminario de Guadalajara y aquí también. Pidámosle al Señor que nos encuentre a nosotros también como hombres y mujeres sin doblez. Que así sea. Jesús sacramentado, fuiste llevado a la cruz como cordero al matadero y en ella nos das ejemplo de conformidad con la voluntad del Padre. Pero qué difícil es aceptarlo cuando soy yo el que está sufriendo ese dolor tan inmenso que no cabe en mí y se desborda en huida, abatimiento, tristeza, rebeldía. Y sólo es cierto a decir no o a preguntar por qué a mí. Por eso vengo en esta hora ante ti Señor, en busca de alivio. Veo tu propio dolor en la cruz, veo tu silencio y te admiro más. ¿Por qué no dijiste nada ante tus verdugos? ¿Por qué callas pendiente de los clavos dolorosos que te fijan cruelmente a la cruz? Jesús mío, tú pudiste evitar esa cruz y en cambio, lleno de confianza ante tu Padre, la aceptaste por amor a la humanidad. Ayúdame a descubrir en ese silencio en el que has preferido ser recordado tu mensaje final y el más valioso. Ayúdame a leer en tu expresión imperturbable y elocuente la actitud más filial de la historia humana. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero Señor, Tú sabes cuánto nos cuesta. ¿Cuántas veces no hemos pensado moldearme? Padre, en tus manos en tu casa, Dios mío y Señor, No queremos seguir creciendo lasuelosis en el que nos cuesta. Ok. Amén. Amén. Perdón, Señor, porque cuántas veces, en lugar de velar y orar, he buscado afanosamente que pase de mí este cáliz. Me he fabricado diosesillos para cortar los momentos de oscuridad y desierto. En ocasiones, como un niño, me he dejado llevar por mis caprichos y he sido incapaz de aceptar la mínima contrariedad. Cuántas debilidades, Señor. Pero hoy quiero ser sincero contigo. Ten piedad de mí. Mírame postrado ante tu sagrario, ante tu custodia, desde la cual me miras atento y sin parpadear. Quiero nacer a una vida nueva y aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón, para encontrar el reposo de mi alma. Amén. 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 Gracias. 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 Solo te pido, como estos dos discípulos, quédate con nosotros, Señor. Recibe con bondad y misericordia todo lo que hoy tiene mi corazón. Permíteme desahogar mi corazón. Pero, Señor, a veces no tengo palabras con qué expresarme. Entonces, no tengo palabras conmigo. Gracias. 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 Por el camino, enséñame a comprender que para encontrarte necesito los ojos del entendimiento, pero sobre todo la voz del corazón. Ante ti encontramos una vida que nos alienta a descubrirnos a nosotros mismos y entonces nace la fe, la esperanza y el amor. Ahora permítenos volver a nuestras ocupaciones, a nuestras familias, a nuestros ambientes. Queremos decirles a todos los que nos encontremos al salir de tu presencia, con una sola mirada, con nuestros gestos de comprensión y de servicio, con nuestra escucha a sus dificultades, que tu amor les da sentido a sus vidas y los hará felices. Queremos expresar con nuestra vida de oración. Los ángeles son míos y la madre. Todos los amigas. En busca. Todos. Y todos. Espíritu Santo. 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 Espíritu Santo.